¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú tienes tu bandera, bandera de mercadillo, yo también tengo chidillo, cura que tú más quisieras. Si tú tienes tu bandera, y la misma torre en velo, aunque te llame el charnero, lejos de la que es tu tierra. Si tú tienes tu bandera, y en ella al igual que un mando, en forma de tu desencanto, con el resto del país. Si tú tienes tu bandera, respeto tus decisiones, pero es que manda cojones, que aquí tengamos que oír. A sangre de Andalucía, culpando a los andaluces, y clavándonos los cruces, por quien ha nacido aquí. Que Andalucía solo es siesta y diversión, en la alegría, canción de hoy, bodellón, cobrando el paro, cobrando el paro. De Cataluña, subvención a mi de Dios, pero la vergüenza nos detalla el corazón, por renegado, por renegado. En el verano, en el verano, no se ve hoy ni de venir, para ir de tapa y tomar esa antiga, pa' presumir de nivel de vida. Aunque por dentro, se aún ruina, porque mi alma, es verde y blanca, y no hay más bandera, mejor que la vida. ¡Bien! ¡Y a ti paso al Tane Lidia, con esa voz que enamoras! ¡Desde lujo al Tane Lidia, va cantando a todas horas! ¡Qué bolazo que está pegando es esta alegría! ¡Qué cantando va a recorrerse medio país! Y lo mismo que lo encuentra que está jugando aquí en Sevilla ¡Qué canta en el cumpleaños de una chiquilla en Valladolid! Mi palienta me quiso dar a mí una sorpresa Porque sabe que la comparsa de Chabarón La comparsa de Piñones yo siempre estoy escuchando ¡Viva el gato! Y apareció esta alegría cantando solo dos repertorios Mientras que yo me estaba anunciando Ruelta que rueda mi cartana Con mi cantante sol a sol Ruelta que rueda mi cartana Con su gatín Y o de guiñol ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva el gato! ¡Falishing está el gran 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 oro done! ¡Viva el gato! ¡Y! ¡Ahora el puso! ¡Olé! ¡Susó! ¡Pones el hombro en la bicicleta! ¡Olé! ¡Susó! ¡Que dos cojones tiene el chaval! Porque fue pedaleando el tío, luchando a fallar su meta Y el camino de Santiago tramo y pastramo sin descansar Cuando estaba ya muy cerquita del obrador Observo un cierto tumulto nada más llegar Le daban la bienvenida con voz humor contente ¡Más en Ibera! Pero acabo sorprendido, la gente estaba Con mi cantante soltazo, pueda que pueda mi tartana, con su castillo de guiñol. Las puertas del paraíso se abren de aparentar, no existe ningún compromiso, tan solo el de disfrutar. Invoquemos a los duendes y a las linfas del lugar, que llegó la fantasía y esto va a comenzar. Después de tanto y tanto viaje al final, después de tanto y tanto miran al sol. Y enteridos a un concierto de historietas para ti, que me estira, lo siento, la tartana ya está aquí. En mi tartana traigo la diversión, es mi tartana una forma de vivir. Y en este claro de luna, la risa será más fiesta, la ternura y la locura, fundida para esta fiesta. Toda vida mi teatro de guiñol, mi marioneta y mi terena es genial. Y aventuras en este carnaval, hoy represento mi infinita función. En la comedia del arte, en el teatro italiano, más caras y vestuario genial. Hoy para representar, hoy para representar, llega del renacimiento. Con pintes de carnavales, y por todas las ciudades verás, y cantan a majestad. En mi compañía de teatro callejeros, celebraremos nuestra representación. La bella historia de mi historia, la historia de mi memoria, está en la historia original de mi artesan. Muchas veces se andan por bebo y sinera, con mi guitarra, por ti me siento piedró. Y todo el viento, melodía, cubierta de poesía y va directa, dirigida en corazón. No solo vengo en esta vida imaginaria, una locura, una oasis de ilusión. Para la varita de los sueños, para grandes y pequeños, adentro que comienza la fusión de nuestra vida. La más hermosa historia de amor, la más difícil de comprender. Una historia y un amor de ayer, telas de piel y emoción. Cristograma, palda, razón. Es este idilio particular, que hoy vamos a presentar, en mi representación. Colomina vive solo, al Arlequín, pero no es un tipo loco, risa sin fin. Colomina que suspira, sin vivir. Arlequín es alegría, es carnaval, pura fiesta y simpatía. Pero al final, sufre porque lo quisiera, solo para ella y para nadie más. Si colombina es nuestra afición, nuestro Arlequín es el carnaval. Uno pide más pasión, y otro solo disfruta. Arlequín es el carnaval. Allá, que yo. Malvico al tiquiritero, que maneja su placer, y trata como a muñecos, en su obra del poder. A los que los sostenemos, en esta escena de actuar. A los que los padecemos, sin poderlos remediar. Cómicos sin gracia alguna, esclavos del vil metal. De machacan y trituran, esta es nuestra sociedad. Son payasos sin sonrisa, su risa grisaleta. Sin corazón, de una raza especial, corta tu voz, corta tu libertad. En la traición, su forma de vivir, sus hijas son siempre así. Pobre miñón, marioneta. Quien va a negar por venir. Pobre de aquel, que se ha cremado. Sus y loco, travesí. No me gusta tu vela, no me gusta tu función. Porque no ser marioneta, ni tampoco tu guiñón. Se terminó, venga abajo el melón. Tu pantalima sea, tu huevo de ella al fina. De amor nos pisa que esta aventura termina. Alguna lágrima en marcha, no. Vendrá otro público que atienda esta locura. Vendrá otra plaza, otro lugar. Y a mi tartana de nuevo, rueda que rueda. Cielos azules y otro pueblo hay que llegar. Vendrá historias a quien quiera, por un momento soñar. Ya se marcha la tartana con su bruta a otro lugar. ¿Quién sabe si otra mañana nos volverán a encontrar? De momento le dejamos nuestra representación. Y si acaso no volvemos, también nuestro corazón. Y si acaso no volvemos, no te queda. La verdad que rueda, por camino, por corriendo. No te raviando, por nada se detendrá. La mente y la mente y la adentro, la mente y el ojo abierto, que no se arrepentirán. Ni tan ganas sin igual. Ni tan ganas sin igual. Ni tan ganas sin igual. ¡Esto es yo! Acaba de anunciar nuestro compañero Juan un descanso que habéis tenido vosotros, entre comillas, antes de vosotros salir. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis sentido en este escenario? Yo genial. Lo hemos pasado muy bien. Si nosotros lo pasamos bien, lo pasa bien el público, seguro. Ahora, ¿qué es lo que hacéis? Una curiosidad mía. ¿Cuando terminéis aquí, a dónde vais? Pues hoy, precisamente, nos vamos a nuestro local de ensayo a comer un poquito y refrescarnos un poquito el garnate. ¿A esperar? Sí, claro, y a esperar el veredicto.